¡Hola amiguitos! El día de hoy vamos a aprender los números. Y el primero es el número 1. Un oso. U-N-O. Uno. Un oso. Ahora vamos con el número 2. Uno, dos. Dos osos. D-O-S. Dos. Dos osos. Dos. Uno, dos, tres. Tres osos. T-R-E-S. Tres. Tres osos. Tres. Tres osos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro osos. C-U-A-T-R-O. Cuatro. Cuatro osos. Cuatro. Cuatro osos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. C-I-N-C-O. Cinco. Cinco osos. Cinco osos. Cinco. Cinco osos. O-S-O-S. Osos. Plural. Osos. Plural. O-S-O. Oso. Singular. Oso. Singular. Suscríbete. Nos vemos pronto. Adiós.